Este es un nuevo hecho histórico, como fue la Asunción el día de diciembre. Por primera vez se va a inaugurar la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante, lo cual forma parte de la historia también de Sauceviejo. Y bueno, un lindo desafío, comenzando a trabajar y a desandar los caminos de Sauceviejo Ciudad. ¿Cuál va a ser el discurso que va a brindar hoy a toda la ciudad de Sauceviejo? Nosotros siempre apuntamos hacia lo que la gente quiere escuchar. Y en realidad vamos a hacer un reconto de lo recibido de la gestión anterior y por supuesto plantear lo que estamos trabajando y nuestro desarrollo de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cuáles son los principales proyectos, los ejes de su gestión? Nosotros siempre hablamos en campaña de que Sauceviejo necesita recuperar el trabajo genuino. Estamos trabajando en eso, hablando con la gente del parque industrial, capacitando a nuestra gente también para que puedan entrar en el parque industrial. Y bueno, gestionando también el tema de seguridad, que es un problema que no escapa a Sauceviejo. Y el tema de salud también que como médico quiero darle mucha importancia.